Compañeros, para dar inicio, saludos del Comité Directivo. Palabras del señor Rector Leonardo Fabio Martínez. Segundo, palabras del Vicerrector Administrativo y Financiero, Fernando Méndez Díaz. Palabras de la doctora Vicerrectora Académica, la doctora Lida Mora. Empezamos con el doctor, rector, señor Leonardo Fabio Martínez. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por asistir en este día, un poco con baja de temperatura, pero con mucho ánimo de todos los que estamos aquí, de trabajo, de servicio, por nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a hacer una presentación más adelante, por eso no me voy a extender en el saludo, sobre los avances y desafíos para este año. Bueno, solamente quiero dar nuevamente la bienvenida a este segundo semestre de 2019, de parte de toda la dirección de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecerle todo el compromiso que ustedes tienen en las distintas dependencias con su trabajo, que es muy importante, toda la parte administrativa, los trabajadores oficiales, que hacen posible que cumplamos la misión de nuestra universidad, que es formar maestros para Colombia. El trabajo de ustedes es muy importante, muchas gracias por ello. Solo quiero presentar los nuevos subdirectores que tenemos a partir del segundo semestre del 2019. Les voy a invitarlos para que, por favor, nos acompañen aquí y hagan unas pequeñas palabras. Voy a invitar al bibliotecólogo especialista Alejandro Toro, que está ya al frente de la Subdirección de Recursos Bibliográficos. La Subdirección de Recursos Bibliográficos, y en particular la biblioteca, enfrenta grandes desafíos. Hemos dicho que debe ser un espacio, un centro cultural que convoque a toda la comunidad universitaria para posicionar la investigación, trabajar más de la mano con todos nuestros profesores que generan conocimiento y poder desde allí hacer actividades para visibilizarlo en toda la comunidad. Y también trabajar más con todos los profesores que generan conocimiento y poder trabajar más con nuestros estudiantes en todos los temas de bases de datos, el repositorio institucional y también trabajar en una gran agenda cultural que nos permita articular a las problemáticas de convivencia. Nosotros teníamos una preocupación grande porque la biblioteca no lograba esa dinámica y esa fuerza que debe tener en la universidad. Entonces, la expectativa y el gran desafío con Alejandro al frente de la biblioteca es poder alcanzar esas metas y allí estamos bastante comprometidos. Necesitamos una biblioteca dinámica, activa, propositiva, que mueva la universidad desde el punto de vista académico y cultural. Que se conecte también con estudiantes, profesores, con los egresados, es decir, que pueda ser un espacio en movimiento. Entonces, a la gran expectativa, entonces a Alejandro está un poco fuerte la tarea, ya le daremos la palabra a él. Este proceso que hicimos para tener el nuevo subdirector fue un proceso bastante riguroso, juicioso, transparente. Recibimos varias hojas de vida de bibliotecólogos, inclusive estudiamos hojas de vida de funcionarios de nuestra universidad que tiene esa formación. Lo primero es que personal verificara el cumplimiento de requisitos. Desafortunadamente hubo varios que no cumplían los requisitos, entre ellos algunos de nuestros propios funcionarios. Por lo tanto, no pudieron seguir en el proceso. Esa fue la primera etapa. Una vez teníamos el cumplimiento de todo esto, hicimos unas entrevistas con los candidatos, varios perfiles muy interesantes. Lo hicimos con la vicerectora académica, dado que la subdirección de recursos bibliográficos depende de la vicerectoría académica. Y después de evaluar los currículos, evaluar estas entrevistas, pues se escogió el mejor de todos, que es Alejandro Toro. Eso sí, no nos queda duda, fue el mejor que seleccionamos en ese proceso. Eso es lo primero. En relación con bienestar universitario, yo sí quiero invitar aquí a Crisanto, que nos acompañe un minutico aquí. Crisanto, por favor, ven, qué pena contigo, porque quiero aquí públicamente ratificar un agradecimiento afectivo a todo el trabajo que Crisanto le ha dado a la universidad. Más de tres años al frente de la subdirección de bienestar universitario. Con él logramos organizar los temas de cafetería, restaurante, logramos mantener los temas de convivencia. Y el cambio, el cambio, digamos, es simplemente porque Crisanto también venía presentando algunos temas de salud, teníamos, digamos, algunas situaciones allí. Y, pues, en realidad, quisimos, digamos, también dar otra perspectiva en términos de un nuevo aire, pero, por supuesto, dando continuidad a lo anterior, una nueva fuerza allí. Y por eso invitamos al profesor José Miguel a continuar el trabajo. Pero, pues, Crisanto, muchas gracias por todo el trabajo, un reconocimiento. Yo sí quiero que, por favor, le demos un aplauso a Crisanto. Entonces, vamos a empezar con Crisanto y luego estaremos con Alejandro Torri y luego el profesor José Miguel para que ustedes mismos se presenten ante la comunidad y hagan sus palabras. Bueno, muchas gracias para todas y para todos, especialmente para el actual cuerpo directivo de la universidad y para el anterior, el que dirigió el profesor Adolfo León, la Tortuga Cruz. De veras que fue un placer, fue muy reconfortante poder acompañar a la universidad desde este lugar de dirección, apoyar la reconstrucción que hicimos de la universidad. De veras que lo más importante que hicimos en estos cinco años con el profesor Adolfo Artúa fue recuperar el etos universitario, recuperar nuestro orgullo, nuestra dignidad como universidad. Y eso lo hicimos a partir de acciones colectivas como Ponte la 10 por la UPN, en la que involucramos a toda la comunidad universitaria. Los retos que quedan por delante demandan de acciones colectivas, especialmente lo que tiene que ver con algo que es muy visible, que no es el problema más importante, pero es el más visible y lo que tiene que ver con la convivencia. Esto demanda de la acción colectiva, no es la tarea ni de bienestar universitario ni de la dirección de la universidad, es una acción colectiva o no será posible. Infinitas gracias para todos los que hicieron posible que la gestión que hice fuera exitosa, particularmente las personas que nos acompañaron con las que trabajan en bienestar universitario, a las que les debo todo mi reconocimiento y respeto, y a toda la dirección de la universidad que hizo que fuera más fácil esta labor. Infinitas gracias por esta oportunidad. Bien, buenos días, ya lo dijo el profe Leonardo, mi nombre es Alejandro Toro, yo soy bibliotecólogo formado en la Universidad de Antioquia, estoy muy contento de estar en esta universidad, en parte porque estoy recordando muchas épocas de estudiante en una universidad muy parecida a esta, llevo apenas dos semanas en el cargo, claramente sé que todos lo saben, el escenario que estoy ayudando a mejorar en su operación, tiene bastantes retos, siento que mi experiencia puede ayudar bastante en ellos, no sé si sea el mejor del grupo de personas que estuvieron revisando, pero siento que mi experiencia puede ser interesante, yo he tenido experiencia en muchas, digamos en muchos frentes bibliotecarios, yo tengo experiencia en catalogación, tengo experiencia en gestión de colecciones, en servicios, he trabajado en hemerotecas, he trabajado en bibliotecas digitales, he trabajado en proyectos bibliotecarios públicos y escolares, en muchas instituciones, algunas muy reconocidas en el campo bibliotecario, en la ciudad y en el país, yo trabajé en la Luis Ángel Arango, en la Biblioteca Nacional de Colombia, en la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional, en la Secretaría de Educación, en el proyecto de fortalecimiento de bibliotecas de la Secretaría de Educación, y en otros lugares en los que creo que puedo llegar a ofrecer muchas experiencias, particularmente, además porque siento que es uno de los retos más importantes de la biblioteca que comienzo a dirigir, he logrado entender el tema de la investigación, yo tengo una maestría en investigación social, la maestría de la distrital, y he trabajado con grupos de investigadores en universidades, concretamente en la Universidad Libre, desarrollé un proceso de formación en el manejo de la información científica, con varios investigadores de allá, de la Facultad de Derecho, de Filosofía y de la Facultad de Educación. Esa experiencia particularmente quiero replicarla acá, yo, una de las cosas, de muchas de las cosas que hay que mejorar en la biblioteca, he visto que, a pesar de que esta es una universidad muy concentrada, muy dirigida al tema de la investigación, con una productividad enorme en ese frente, siento que la biblioteca sobra, y que no está conectada con esos procesos. Eso lo demuestran las bajas estadísticas que tiene, por ejemplo, el repositorio, y en particular las bases de datos que la universidad, con una cuantiosa suma, mantiene en la universidad. Las estadísticas son supremamente bajas, porque los investigadores, muy seguramente, investigaciones muy bien hechas, con muy buenos estados del arte, con muy buena bibliografía, encuentran esos recursos en otro lugar. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer aquí, es comenzar a conectar la biblioteca, y los recursos que tiene la biblioteca, para que la investigación en esta universidad, cada vez sea mejor. También, ya lo dijo el profe Leonardo, estamos preparando un programa cultural, la biblioteca tiene un programa cultural, incipiente, entiendo que en otros momentos funcionaba mejor, vamos a tener entonces una parrilla de programación, con una oferta cultural bien pensada, para toda la comunidad educativa. Yo me siento muy bienvenido, me siento muy contento de estar aquí, y espero dar la talla para asumir los retos tan grandes que hay en esta biblioteca. Muchísimas gracias. Con ustedes, palabras del subdirector de Bienestar Universitario, el doctor José Miguel Sánchez Giraldo. Buenos días con todos y con todas. Muy satisfecho de compartir esta bienvenida y esta presentación formal con el profesor Alejandro. ya hicimos un primer trabajo conjunto, estábamos compartiendo ahora una, no una evaluación, sino una mirada rápida de lo que significó para el equipo. Compañeros, para dar inicio, saludos del comité directivo. Palabras del señor rector Leonardo Fabio Martínez. Segundo, palabras del vicerrector administrativo y financiero, Fernando Méndez Díaz. Palabras de la doctora vicerrectora académica, la doctora Lida Mora. Empezamos con el doctor, rector, señor Leonardo Fabio Martínez. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por asistir en este día un poco con baja de temperatura, pero con mucho ánimo de todos los que estamos aquí, de trabajo, de servicio, por nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a hacer una presentación más adelante, por eso no me voy a extender en el saludo, sobre los avances y desafíos para este año. Bueno, solamente quiero dar nuevamente la bienvenida a este segundo semestre de 2019, de parte de toda la dirección de la Universidad Pedagógica Nacional, agradecerle todo el compromiso que ustedes tienen en las distintas dependencias con su trabajo, que es muy importante, toda la parte administrativa, los trabajadores oficiales, que hacen posible que cumplamos la misión de nuestra universidad, que es formar maestros para Colombia. El trabajo de ustedes es muy importante, es fundamental, muchas gracias por ello. Solo quiero presentar los nuevos subdirectores que tenemos a partir del segundo semestre del 2019, les voy a invitarlos para que por favor nos acompañen aquí y haga unas pequeñas palabras, voy a invitar al bibliotecólogo especialista Alejandro Toro, que está ya al frente de la Subdirección de Recursos Bibliográficos, invito al profesor José Miguel, que está al frente de la Subdirección de Bienestar Universitario. La Subdirección de Recursos Bibliográficos, y en particular la biblioteca, enfrenta grandes desafíos. Hemos dicho que debe ser un espacio, un centro cultural que convoque a toda la comunidad universitaria para posicionar la investigación, trabajar más de la mano con todos nuestros profesores que generan conocimiento y poder desde allí hacer actividades para visibilizarlo en toda la comunidad, trabajar más con nuestros estudiantes en todos los temas de bases de datos, el repositorio institucional, y también trabajar en una gran agenda cultural que nos permita articular a las problemáticas de convivencia. Nosotros teníamos una preocupación grande porque la biblioteca no lograba esa dinámica y esa fuerza que debe tener en la universidad. Entonces, la expectativa y el gran desafío con Alejandro al frente de la biblioteca es poder alcanzar esas metas y allí estamos bastante comprometidos. Necesitamos una biblioteca dinámica, activa, propositiva, que mueva la universidad desde el punto de vista académico y cultural, que se conecte también con estudiantes, profesores, con los egresados, es decir, que pueda ser un espacio en movimiento. Entonces, a la gran expectativa, entonces, Alejandro, está un poco fuerte la tarea, ya le daremos la palabra a él. Este proceso que hicimos para tener el nuevo subdirector fue un proceso bastante riguroso, juicioso, transparente, recibimos varias hojas de vida de bibliotecólogos, inclusive estudiamos hojas de vida de funcionarios de nuestra universidad que tienen esa formación. Lo primero es que personal verificara el cumplimiento de requisitos, desafortunadamente hubo varios que no cumplían los requisitos, entre ellos algunos de nuestros propios funcionarios, por lo tanto, no pudieron seguir en el proceso. Esa fue la primera etapa. Una vez teníamos el cumplimiento de todo esto, hicimos unas entrevistas con los candidatos, varios perfiles muy interesantes, lo hicimos con la vicerectora académica, dado que la subdirección de recursos bibliográficos depende de la vicerectoría académica, y después de evaluar los currículos, evaluar estas entrevistas, pues se escogió el mejor de todos, que es Alejandro Toro. Por eso sí, no nos queda duda, fue el mejor que seleccionamos en ese proceso. Eso es lo primero. En relación con bienestar universitario, yo sí quiero invitar aquí a Crisanto, que nos acompañe un minutico aquí. Crisanto, por favor, ven, qué pena contigo, porque quiero aquí públicamente ratificar un agradecimiento afectivo a todo el trabajo que Crisanto le ha dado a la universidad, más de tres años al frente de la subdirección de bienestar universitario, con él logramos organizar los temas de cafetería, restaurante, logramos mantener los temas de convivencia, y el cambio, el cambio, digamos, es simplemente porque Crisanto también venía presentando algunos temas de salud, teníamos, digamos, algunas situaciones allí, y pues en realidad quisimos, digamos, también dar otra perspectiva en términos de un nuevo aire, pero por supuesto, dando continuidad a lo anterior, una nueva fuerza allí, y por eso invitamos al profesor José Miguel a continuar el trabajo, pero pues Crisanto, muchas gracias por todo el trabajo, un reconocimiento, yo sí quiero que por favor le demos un aplauso a Crisanto. Entonces vamos a empezar con Crisanto, y luego estaremos con Alejandro Torri, y luego el profesor José Miguel, para que ustedes mismos se presenten ante la comunidad y hagan sus palabras. Bueno, muchas gracias para todas y para todos, especialmente para el actual cuerpo directivo de la universidad, y para el anterior, el que dirigió el profesor Adolfo León, la Tortuga Cruz, de veras que fue un placer, fue muy reconfortante poder acompañar a la universidad, desde este lugar de dirección, apoyar la reconstrucción que hicimos de la universidad, de veras que lo más importante que hicimos en estos cinco años con el profesor Adolfo León, fue recuperar el etos universitario, recuperar nuestro orgullo, nuestra dignidad como universidad, y eso lo hicimos a partir de acciones colectivas como Ponte la 10 por la UPN, en la que involucramos a toda la comunidad universitaria. Los retos que quedan por delante demandan de acciones colectivas, especialmente lo que tiene que ver con algo que es muy visible, que no es el problema más importante, pero es el más visible, y lo que tiene que ver con la convivencia. Esto demanda de la acción colectiva, no es la tarea ni de bienestar universitario, ni de la dirección de la universidad, es una acción colectiva, o no será posible. Infinitas gracias para todos los que hicieron posible que la gestión que hice fuera exitosa, particularmente las personas que nos acompañaron con las que trabajan en bienestar universitario, a las que les debo todo mi reconocimiento y respeto, y a toda la dirección de la universidad que hizo que fuera más fácil esta labor. Infinitas gracias por esta oportunidad. Bien, buenos días. Ya lo dijo el profe Leonardo, mi nombre es Alejandro Toro, yo soy bibliotecólogo, formado en la Universidad de Antioquia, estoy muy contento de estar en esta universidad, en parte porque estoy recordando muchas épocas de estudiante en una universidad muy parecida a esta. Llevo apenas dos semanas en el cargo, claramente sé que todos lo saben, el escenario que estoy ayudando a mejorar en su operación, tiene bastantes retos, siento que mi experiencia puede ayudar bastante en ellos, no sé si sea el mejor del grupo de personas que estuvieron revisando, pero siento que mi experiencia puede ser interesante, yo he tenido experiencia en muchas, digamos en muchos frentes bibliotecarios, yo tengo experiencia en catalogación, tengo experiencia en gestión de colecciones, en servicios, he trabajado en hemerotecas, he trabajado en bibliotecas digitales, he trabajado en proyectos bibliotecarios públicos y escolares, en muchas instituciones, algunas muy reconocidas en el campo bibliotecario, en la ciudad y en el país, yo trabajé en la Luis Ángel Arango, en la Biblioteca Nacional de Colombia, en la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional, en la Secretaría de Educación, en el proyecto de fortalecimiento de bibliotecas de la Secretaría de Educación, y en otros lugares en los que creo que puedo llegar a ofrecer muchas experiencias, particularmente, además porque siento que es uno de los retos más importantes de la biblioteca que comienzo a dirigir, he logrado entender el tema de la investigación, yo tengo una maestría en investigación social, la maestría de la distrital, y he trabajado con grupos de investigadores en universidades, concretamente en la Universidad Libre, desarrollé un proceso de formación en el manejo de la información científica, con varios investigadores de allá, de la Facultad de Derecho, de Filosofía y de la Facultad de Educación. Esa experiencia particularmente quiero replicarla acá, yo una de las cosas, de muchas de las cosas que hay que mejorar en la biblioteca, he visto que, a pesar de que esta es una universidad muy concentrada, muy dirigida al tema de la investigación, con una productividad enorme en ese frente, siento que la biblioteca sobra y que no está conectada con esos procesos, eso lo demuestran las bajas estadísticas que tiene, por ejemplo, el repositorio, y en particular las bases de datos que la universidad con una cuantiosa suma mantiene en la universidad. Las estadísticas son supremamente bajas, porque los investigadores, muy seguramente, investigaciones muy bien hechas, con muy buenos estados del arte, con muy buena bibliografía, encuentran esos recursos en otro lugar. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer aquí es comenzar a conectar la biblioteca y los recursos que tiene la biblioteca para que la investigación en esta universidad cada vez sea mejor. También, ya lo dijo el profe Leonardo, estamos preparando un programa cultural, la biblioteca tiene un programa cultural incipiente, entiendo que en otros momentos funcionaba mejor, vamos a tener entonces una parrilla de programación con una oferta cultural bien pensada para toda la comunidad educativa. Yo me siento muy bienvenido, me siento muy contento de estar aquí y espero pues dar la talla para asumir los retos tan grandes que hay en esta biblioteca. Muchísimas gracias. Con ustedes, palabras del subdirector de Bienestar Universitario, el doctor José Miguel Sánchez Giraldo. Buenos días con todos y con todas. Muy satisfecho de compartir esta bienvenida y esta presentación formal con el profesor Alejandro, ya hicimos un primer trabajo conjunto, estábamos compartiendo ahora una, no una evaluación, sino una mirada rápida de lo que significó para el equipo de la biblioteca, para el equipo de Bienestar, el que cerca de 1.200 estudiantes nuevos que estuvieron en el proceso de inducción la semana pasada hayan tenido como lugar, diseñado como privilegiado en esa inducción y bienvenida a la universidad, la biblioteca. Fue el lugar que definimos de manera central con la vicerrectoría académica, con la rectoría y con Bienestar, para que fuera el espacio en el que ellos pudiesen encontrar dónde está también el conocimiento que se construye, que se proyecta y que se posibilita en la universidad. Porque, como lo plantea Alejandro, es sorprendente no solamente en nuestra universidad, sino en la mayoría de las universidades públicas y privadas, que el lugar donde menos se encuentran y habitan los estudiantes es la biblioteca. Y entonces, por eso fue que hicimos ese ejercicio y fue altamente satisfactorio. Y esa también da una idea de lo que entendemos en esta subdirección por bienestar universitario. O sea, un encuentro saludable, un encuentro libre, un encuentro con condiciones de dignidad y de calidad con el conocimiento y con los libros y con la potenciación que tiene la biblioteca, también es bienestar universitario. Yo ingresé a partir del primero de agosto de este año a la subdirección de bienestar universitario, pero estoy vinculado a la universidad pedagógica como profesor a la licenciatura de educación comunitaria desde hace dos años y medio. Ya voy a cumplir tres, aunque por algunas circunstancias de orden profesional y académica, una parte de él lo compartía estando, viajando continuamente a actividades académicas a la Universidad de Medellín, donde trabajaba dirigiendo varias tesis, dirección de tesis de maestría en educación y un par de tesis adicionales de doctorados. Estaba terminando, estábamos en el trabajo final. Había recibido desde una manera temprana de este año la posibilidad de vincularme a la universidad en el bienestar universitario, pero le manifesté a la dirección de la universidad que, siendo positiva mi respuesta, no lo podría de ninguna manera asumir antes de que yo terminara mis responsabilidades de asesoría y de terminación de mi trabajo académico. Y entonces ya estoy aquí de manera exclusiva con la universidad. Es necesario, obviamente, presentar como un poco cuál es mi… dónde estoy asentado intelectualmente, es decir, yo estoy en la subdirección también como intelectual, que es lo que quienes trabajamos con las ideas, como profesor, como académico, como parte integral del proyecto, no solamente como un hacedor y el bienestar extrañamente entendido como el que resuelve los problemas que el resto de la universidad tiene. Es decir, se convierte a veces en el recipiente donde todo lo que no funciona va a reclamarse. En un ejercicio de socialización, de compartir con bienestar la responsabilidad de lo que no funciona y la privatización para cada una de las demás dependencias de lo que sí funciona. Y entonces, creo que hay que avanzar en un concepto distinto. Lo he propuesto con el Consejo Superior, lo he propuesto con las directivas de la universidad, lo he propuesto en las instancias académicas, es que una universidad contemporánea no tiene una subdirección de bienestar universitario, sino que pone el bienestar universitario en la más alta instancia de conducción de la universidad para que pueda tener la suficiente autonomía y los recursos para comportarse como una vicerrectoría de bienestar universitario que pueda asumir los retos que existen. Sé que eso tiene dificultades de carácter orgánica y presupuestal, pero es difícil entender, esto es, digamos que entre filósofos, la crítica es un arte de buena cortesía, lo que está mal visto es no decir lo que uno piensa, aunque la gente no se acostumbra a eso. Es que es muy extraño entender que lo que existe es un salto y un vacío que crea muchos problemas para la universidad y para el bienestar en ella y el buen vivir, el suma causay que dirían los quechuas que se está bajando al territorio de la universidad, en que uno pase de tener una vicerrectoría y orgánicamente lo que sigue es una subdirección. Eso crea muchos problemas en términos de administración. Entonces, estamos proponiendo al interior del PDI, tenemos una invitación protagónica y tratamos de hacerlo también de la mejor manera en el PDI que se está preparando el documento inicial de discusión para toda la universidad, para nuestra hoja de ruta de 2020 a 2024, el que avancemos, construyamos, definamos, potenciemos y le demos las herramientas, la caja de herramientas suficientes para que pasemos de una subdirección de bienestar universitario a construir el sistema de bienestar institucional, que es como se hace y también como se propone desde las distintas instancias del sistema universitario estatal. La segunda idea del bienestar es que bienestar, y la quiero ratificar, no es un bienestar institucional en función de resolver los problemas, sino de posibilitar los espacios, las instancias, las decisiones y las posibilidades de vivir bien. Pero vivir bien va más allá de solucionar problemas. Vivir bien tiene diferentes ambientes, diferentes posibilidades de temas culturales, de temas deportivos, de la recreación integral como un derecho, de la posibilidad de que el goce efectivo del derecho a la educación se pueda manifestar en todas sus otras dimensiones. Entonces, un tercer elemento sobre el que estamos definiendo lo que continuaría siendo el tema de la habitabilidad en la universidad. Pero la habitabilidad en la universidad también es un ejercicio de corresponsabilidad. Es cómo asumimos la condición de ciudadanos que habitamos en la universidad, que no solamente demandamos seguridad, sino que con nuestro comportamiento individual y colectivo también aportamos a la habitabilidad en condiciones de calidad, a la seguridad, a poder asumir el territorio, a poder tener las suficientes garantías de que nuestro cuerpo, independientemente de nuestra sexualidad o de nuestra opción, pueda hacerlo de manera libre, digna y que de los otros reciba el respeto absoluto. No de cómo se toman medidas de seguridad para que no haya, o no sólo medidas de seguridad para que no haya violencias por género, sino que bajo ninguna circunstancia pueden existir ese tipo de violencias y lo que tiene que ser existir es pasos para que sean habilitados desde la pluralidad, desde la diversidad. Esas son como algunas de las dimensiones en las que estamos trabajando. Finalmente, contarles que yo, la mayoría de mi vida, soy una persona de salvo mis últimos estudios formado por el sistema público, terminé mi bachillerato en una cosa rara, porque era un seminario, pero era público. De esas cosas raras de la Constitución del 86 que todavía había. Y soy formado en Antropología en la Universidad Nacional, pero me gradué en Ciencias Políticas en la Universidad del Valle con especialización en resolución de conflictos. Luego hice mi maestría en Estudios Latinoamericanos con Mención y Política y Cultura en una universidad pública de los países andinos, de la comunidad andina, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y finalmente hice, me recibí como doctor en Ciencias Sociales y Pedagogías Emergentes en la Universidad de la Salle de Costa Rica y participo de un grupo con 12 universidades de América Latina en el que al frente está la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en estudios postdoctorales sobre pensamiento emergente en política y espiritualidad. y aunque esa es mi formación, yo soy fundamentalmente un maestro, tengo, digamos que no solamente, a veces no he podido vivir solo de maestro, entonces me ha tocado ser funcionario público de dirigir gerencias o hacer gerencias de administración de Estado en la ciudad de Bogotá y en otras partes. Y finalmente, ahora sí quiero agradecer a mi compañero y amigo de muchísimos años, a Crisanto, la generosidad con que ha compartido el que yo continúe con el equipo de trabajo y de la subdirección. Alguien podría imaginarse que hay una competencia entre Crisanto y yo no la hay, te pido excusas por presentar la calidad de la amistad que tenemos, nos conocemos hace muchísimos años, más de 25 años, denota quizás 35 años que nos conocemos y somos amigos. Y somos amigos porque tenemos visiones distintas, pero además porque nos respetamos, entonces, simplemente por sincronicidades como se diría en el pensamiento alternativo y complementario al cartesiano. Hoy estamos en esta situación en la cual trabajamos juntos en el proyecto ya del sistema de bienestar institucional y obviamente en este mes puedo dar cuenta de nuevo, solamente contárselas por si alguien no lo sabe, hay de la calidez humana, de la entrega al proyecto de la universidad pedagógica que uno puede evidenciar en el salto cualitativo con un alto indicador de logro de lo que era bienestar universitario hace cinco o seis años en medio de una crisis profunda que teníamos en la universidad a las altas posibilidades de diálogo, de concertación en medio de la diferencia, en medio de las dificultades presupuestales que tenemos en la universidad pública, pero creo que es altamente y debiese ser altamente satisfactorio para Crisanto y para el equipo de trabajo el aporte a la defensa de la universidad pública, a los derechos humanos, la inclusión, la diferencia y el pluralismo en la universidad y que esperamos que Crisanto nos siga acompañando como lo está ahora y agradecer a él y a su equipo la generosidad con que me han recibido y con que han compartido el saber y por la decisión que me han manifestado de que podamos seguir en la construcción de una universidad del tamaño de nuestros sueños y de nuestros derechos. Bueno, muchísimas gracias. Profesor José Miguel, gracias por sus palabras. Continuamos con las palabras de saludo. Le damos bienvenida a la doctora Lida Mora Mendieta, vicerectora académica de la Universidad Pedagógica. Buenos días a todos. Bueno, yo aún no me he doctorado, que la claridad. Entonces, sí, porque, sí, entonces, con todos estos títulos y yo aquí siendo mi doctora me da vergüenza. Bueno, una cordial bienvenida a este nuevo semestre académico. sé que para el plano administrativo también ha sido muy duro este año, en tanto, en el primer semestre del año lectivo tuvimos semestre y medio académico, lo cual ha generado o generó muchísimo trabajo. También, pues, con el tema de empezar y de buscar terminar el segundo semestre de 2019, este año, pues, también se prevé un trabajo muy fuerte que incluso ya hemos iniciado en el periodo, entre comillas, intersemestral, donde no estuvieron profesores, pero pues que todos los administrativos y en general estuvimos trabajando, entonces, nos tocó también un periodo de mucho trabajo y de, pues, algunos cambios que se han venido dando en procedimientos. Les agradezco por estar aquí, por atender a esta invitación de parte del comité directivo de la universidad, porque, pues, de alguna manera la presencia de ustedes manifiesta un compromiso como lo han tenido siempre y que para mí ha sido más evidente en este año que he estado en la Vicerrectoría Académica. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a cada uno de ustedes por los apoyos que han dado a la Vicerrectoría Académica desde sus distintos roles. He encontrado en este escenario un equipo administrativo particularmente muy comprometido con la universidad en general, buscando siempre el bienestar de la universidad en términos de su misión. Efectivamente, tenemos que trabajar todavía mucho en hacer realidad esa sinergia que requerimos entre lo administrativo y lo académico. Creo, pues, yo también soy profesora, creo que, de nacimiento, entonces, pues, soy bachiller pedagógica, entonces, desde hace mucho tiempo tomé la decisión de ser maestra y en ello he, digamos que a ello he dedicado gran parte de mi vida y es lo que amo hacer. Y en estos cargos administrativos, creo que le permiten a uno reconocer la importancia entre estos dos elementos para que, en este caso, la universidad funcione como debe ser. Creo que tenemos que seguir construyendo esa amistad entre estos dos asuntos, lo académico y lo administrativo, que, pues, algunas veces, como pasa con los hermanos que, aunque más se quieran, pues, también se pelean, pero creo que hemos estado intentando hacer cada vez esto más cercano y esto, pues, se debe al trabajo que hacemos todos los días. Nosotros, cuando digo nosotros, naturalmente, junto con ustedes, ahí los estoy incluyendo, para que la universidad funcione como debe ser. Aprovecho, pues, también la oportunidad para decirles que la vicerrectoría académica, como ustedes saben, pues, tiene a su encargo uno de los procesos más grandes de la universidad en términos administrativos, que es el proceso de docencia, que hace poco estuvimos auditados. La gran mayoría de los que estamos acá, que hacemos parte de ese proceso, pues, tuvimos la oportunidad de estar en esa auditoría y hay asuntos en los que tenemos que trabajar fuertemente y por eso los vamos a convocar próximamente a unos procesos de formación, usualmente se llaman capacitación, pero esa palabra no me gusta. Entonces, he querido transformarla en términos de hacer procesos de formación, estamos trabajando tanto con bienestar universitario como con la subdirección de personal para vincularnos los tres en estos procesos que requerimos, vuelvo y digo, para el desarrollo misional de la universidad. Sabemos que si un proceso administrativo no se hace adecuadamente, pues, tampoco lo académico se puede llevar a cabo y en ese sentido es importante que reconozcamos lo que estamos haciendo bien y aquello en lo que tenemos que continuar formándonos porque nunca somos seres acabados y necesitamos pues, aprender las nuevas, digamos, los nuevos procesos, procedimientos, incluso la nueva normatividad que tenemos y que muchas veces no tenemos la posibilidad de estudiar tan profundamente. Un caso particular que quiero traer aquí a colación tiene que ver con un asunto que se publicó en el boletín de esta semana de la Vicerrectoría Académica que tiene que ver con los tres calendarios académicos. Entonces, no, no, no es que el calendario es el 008, sí, eso lo sabemos que es el 008 el que está vigente. Algunas personas de hecho dicen que para el segundo semestre de 2019 también tenemos varios calendarios como para el primer semestre de 2019, no es cierto. Para el segundo semestre de 2019 tenemos un solo calendario académico, ya está unificado y sé que hubo confusiones en el primer semestre porque, pues, por la disincronía que teníamos con la facultad de educación, los posgrados y las profesionalizaciones en relación con los otros, pero en este momento ya todos estamos alineados. Pero, hay tres calendarios académicos, ¿por qué? Porque el 024 modificó algunos elementos del 008 y el 059 modificó de nuevo algunos elementos del 024, pero algunos otros no los modificó, entonces, sí nos quedaron vigentes unos del 024. Entonces, uno dice, uy, no, qué complicado, no, son solo tres cositas, o sea, sí, pero a veces, claro, necesitamos revisarlos, leerlos, de pronto escribirlos, algunos necesitamos escribir los asuntos, no solamente leerlos para comprenderlos mejor. Entonces, los invito a que los revisemos con cuidado, con calma, porque a veces, no es porque, y eso lo tengo muy claro en la universidad, muchas veces las cosas no salen bien, no porque queramos hacerlas mal, sino porque la comprensión que hicimos sobre algún documento o sobre alguna instrucción, pues, no fue la mejor, pero pues siempre tenemos compañeras, yo sé que ustedes, digamos, se llaman y, oye, dime, esto sí está vigente, esto no, y pues en la Vicerrectoría Académica estamos muy dispuestos a contribuir en las preguntas que ustedes tengan, sé que hay molestias porque devolvemos muchas cosas, entonces, pero es que me devuelven, pero ustedes también devuelven, ¿cierto?, cuando un estudiante entrega algo malo, un profesor, pues también devuelven, porque estamos cuidando los procesos en la universidad, entonces, comprendernos un poco más, yo hago un llamado y siempre a este valor que considero que es fundamental en la vida, que es el valor de la empatía, la empatía no es caernos bien, como a veces se entiende, la empatía es ser capaz de ponernos en el lugar del otro, entonces, si yo estuviera en ese lugar, haría lo mismo o no haría lo mismo, es un poco eso, el llamado que les hago para que continuemos mejorando también en nuestras relaciones personales, continuando también el mejoramiento de los procesos administrativos y académicos de la universidad, en pro de nuestro buen vivir también, porque pasamos muchas más horas aquí en la universidad que incluso en nuestras casas, entonces, es importante que nos tratemos bonito también, que nos hablemos con claridad, diciéndonos las verdades, pero no cruelmente, sino de la mejor manera, claro, a veces es difícil porque somos seres humanos y pues a veces tenemos ira o cosas de ese estilo, pero creo que vale la pena, insisto, trabajar en la comprensión y trabajar en la formación de aquello que tenemos que continuar construyendo para continuar con esto que más adelante voy a ahondar un poquito más que tiene que ver con el proceso de renovación de la acreditación institucional de nuestra universidad, donde todos ustedes han sido, son y serán fundamentales. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos. Profelida, muchísimas gracias por sus palabras. Le damos la palabra al doctor Fernando Méndez Díaz, vicerector administrativo y financiero de la Universidad Pedagógica Nacional. No sin antes, darle la bienvenida a la mesa directiva al doctor Harold Córdoba, vicerector de gestión universitaria. Con ustedes, el doctor Fernando Méndez Díaz. Muy buenos días, gracias por la asistencia. Sé que algunos compañeros no pudieron llegar porque están ocupados en labores muy importantes, caso la subdirección financiera, que ha tenido un arduo trabajo en estos últimos 15 días y por eso gran parte de ellos les tocó quedarse y no nos están acompañando. Bueno, en general, muchas gracias a todos por asistir. Realmente, digamos, este semestre es muy clave para la universidad. Tenemos muchos temas fundamentales para el buen desarrollo de la universidad en estos siguientes cuatro o cinco años, en el cual, digamos, la vicerectoría administrativa está muy comprometida, todos los funcionarios, construyendo universidad día a día, minuto a minuto, diría yo. Tenemos, por ejemplo, ya el tema de la renovación de la acreditación, eso va a requerir un esfuerzo no solamente de la parte académica, sino de todos los funcionarios administrativos. Estamos en la construcción del plan de desarrollo institucional, este es un tema también muy importante, pues porque de acuerdo a lo que ahí dejemos plasmado, pues van a medir la gestión de la universidad y esta administración, entonces hay que tener mucho cuidado en lo que vamos a dejar ahí, esa hoja de ruta tiene que quedar muy bien definida, muy clara y muy bien soportada, así que las metas que vamos a dejar ahí establecidas, que sean metas cumplibles, desde el punto de vista administrativo, legal, financiero, así que ese es un reto muy importante que tenemos y estamos en este momento en ese proceso de construcción, igualmente ya se nos avecina y nos ha requerido la oficina de planeación armar el presupuesto para la próxima vigencia, este también es un tema de mucha responsabilidad, tenemos siempre un presupuesto limitado y tenemos muchos requerimientos, así que tenemos que dejar muy bien establecidas las prioridades para el siguiente año, está el tema de la convivencia en la universidad, el tema de la seguridad, se han hecho esfuerzos, digamos, por darle una nueva presentación a la universidad con la adecuación de la portería en la calle 72, todos los funcionarios debemos ser conscientes de la importancia de portar el carnet, debemos dar el ejemplo cada uno de nosotros enseñando el carnet a la entrada, de esta manera contagiamos, digamos, a los estudiantes para que igualmente lo hagan. pues así que el llamado es a continuar, digamos, con el diligenciamiento de todas estas tareas, cada uno en sus puestos de trabajo cumpliendo con sus funciones y que este semestre sea muy provechoso para todos. Muchas gracias. continuando con las palabras de bienvenida el profesor Harold Córdoba, vicerector de gestión de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenos días a todos y a todas. Bueno, más que unas palabras de bienvenida quería aprovechar este espacio para dar un agradecimiento desde la vicerectoría de gestión y todas sus dependencias, también a todas las otras dependencias de la universidad que de alguna manera están acá, que colaboran, ayudan y trabajan para que los proyectos que vienen de las distintas dependencias nuestras pues se puedan llevar a cabo de manera exitosa, especialmente todo el trabajo que se hace de la vicerectoría administrativa y financiera y algunas dependencias rectorales. En ese sentido pues hacer un agradecimiento público a la oficina jurídica que siempre está atenta a acelerar pues todos los procesos que se derivan desde la vicerectoría de gestión y que muchísimas veces tienen que ver con instancias externas a la universidad y los tiempos tienen que ser distintos o diferentes a los que nosotros normalmente llevamos a cabo a nivel interno. Igualmente la subdirección financiera, no voy a nombrar personas en particular, pero también muchas gracias porque sé que eso no es fácil llevar a cabo todas las tareas que emprendemos. Igualmente contratación, la oficina de desarrollo y planeación, si están aquí también muchas gracias. Planta física, los nombro a todos ellos porque por ejemplo hemos emprendido un convenio bastante grande, bastante importante con el Ministerio de Educación Nacional. En términos cuantitativos creo que supera buena parte de lo que hemos hecho en los últimos años dentro de la universidad, pero también el impacto que tenemos hacia la nación, hacia el país es muy importante, pero eso ha significado una sobrecarga en términos del trabajo que estamos realizando que nos lleva a estar muy atentos en todo lo que hacemos y pues no es un ejercicio sencillo, entonces planta física incluso nos colabora con la adecuación de espacios que no contábamos con anterioridad y que tenemos tenerlos implementados ahora para poder que sean exitosos estos proyectos o estos convenios que nosotros establecemos en entidades externas. Entonces, a ellos un agradecimiento público y pues a seguir trabajando como lo venimos haciendo para que pues todos los proyectos que emprende con la universidad pues sean exitosos. Gracias y bienvenidos. Profesor, muchas gracias. A continuación se presentará un video sobre las instrucciones en caso de emergencia en el auditorio multipropósito Simón Rodríguez. Bienvenido al auditorio multipropósito de la Universidad Pedagógica Nacional. Durante su permanencia en este escenario le solicitamos seguir las siguientes recomendaciones de comportamiento y seguridad. Por favor, no permanezca en los pasillos ni modifique la ubicación de las sillas. Evite bloquear las puertas del aula y ponga su teléfono celular en silencio. En el aula multipropósito está prohibido fumar, consumir alimentos y bebidas, el porte de armas y explosivos así como el ingreso de mascotas. Por la seguridad de los asistentes una vez se complete el aforo de este lugar no se permitirá el ingreso a más personas. En caso de emergencia este auditorio cuenta con el equipo de emergencias necesario y en caso de evacuación las dos salidas se hallan al costado noroccidental una por el mezanine y la otra en el primer piso. Ubique la más cercana a usted y evacúe por allí. No intente reingresar por ningún motivo. Mientras sale mantenga la calma de prioridad a niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados. Siga las indicaciones del personal preparado para la atención durante emergencias quienes le indicarán los puntos de encuentro sobre la carrera 13 con calle 72 o las canchas del edificio C según sea el caso. Estas instalaciones son un bien público en beneficio de la educación superior pública. Patrimonio de todas y todos. Por favor cuídelas y recuerde ser cordial y tolerante durante el evento. Universidad Pedagógica Nacional Educadora de Educadores Punto a seguir presentación de avances y desafíos para el segundo semestre del año 2019 a cargo del señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional doctor Leonardo Fabio Martínez Pérez Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Bueno, primero queremos compartir pues con mucha alegría que hemos logrado en este año de trabajo sostener un posicionamiento muy importante de la Universidad Pedagógica en distintos escenarios a nivel nacional o sea, la Universidad Pedagógica hoy sigue siendo reconocida como una institución pública que interlocuta con las políticas educativas del país y con los distintos entes de gobierno. Esto lo hemos hecho a través del sistema universitario SUBE donde tenemos un importante reconocimiento. Hemos participado a través del SUBE directamente directamente por delegación del presidente del sistema en la Mesa Nacional de Diálogo por la Educación Superior Pública. Yo he estado en las cinco sesiones de la Mesa Nacional de Diálogo que se han llevado a cabo he estado en tres de ellas. Entonces, he venido acompañando muy bien todo lo que es la implementación y el seguimiento del acuerdo firmado el 14 de diciembre. Además de eso, pues hemos precedido muy bien el capítulo SUBE Distrito Capital, un trabajo que hemos hecho con las cinco universidades públicas y con el ETIC y tenemos hoy una alianza estratégica con una nueva oferta académica en Kennedy muy importante. Además, hemos continuado trabajando en las mesas del SUBE en el tema de investigación, hoy tenemos mesa de vicerrectoras académicos de Oris e inclusive el día de ayer que tuvimos el SUBE en el Nogal abrimos una nueva mesa que una vez aprovecho para decirlo Janet, vamos a trabajar en una mesa con los jefes de planeación para poder hacer unos proyectos articulados con el tema de regalías entre todas las universidades públicas. Vamos a empezar a trabajar allí también desde ese punto de vista y hemos seguido fortaleciendo el tema del deporte en nuestra universidad donde no solamente están los estudiantes sino también están los funcionarios y los trabajadores oficiales están allí participando de manera muy activa. Bueno, como lo decía entonces este tema de la mesa nacional de diálogo ha sido bastante desgastante cada sesión de trabajo es un día completo con todas las plataformas estudiantiles y profesorales y con el ministerio de educación también los invitados que vienen allí no son tres son cinco sesiones de la mesa nacional de diálogo y 18 reuniones técnicas que se han hecho pues más de 32 encuentros que se han hecho eso es mucho trabajo que a veces no se ve y que los estudiantes de las plataformas han estado los profesores también yo no sé por qué aquí en la universidad no visibilizamos eso no solamente es la movilización que es muy importante participamos en ella la lucha sino como lo que se acuerda se logra se consigue y es a través de esos escenarios técnicos que hay que hacerlo entonces aquí me llama mucho la atención que en la universidad por ejemplo con los compañeros estudiantes y todo uno no ve digamos el trabajo fuerte de que se ha discutido en las mesas cómo van las mesas qué pasó con el ICTEX qué pasó con el tema de regalías qué pasó con el tema de la reforma de la ley 30 esos son los temas de política educativa que deberíamos estar discutiendo en las plazas permanentemente en la universidad pero aquí la discusión es doméstica casera claro muy importante no estoy negándola porque es nuestra casa pero los temas grandes dónde están dónde quedan entonces aquí es que si la puerta la coloca no la coloca que si hace esto o no lo coloca que si lo concertó o no lo concertó dónde están las discusiones grandes de la educación pública y el posicionamiento que debemos tener como universidad hay que tener el movimiento universitario el movimiento estudiantil el movimiento profesoral creo que eso nos falta darle más fuerza pero puede ser la invitación que como administrativos trabajadores oficiales sigamos allí en ese movimiento que no solamente por supuesto no solamente ir a las calles que es muy importante ir a las calles sino como desde las mismas oficinas desde las mismas universidades esos escenarios seguimos apoyando el movimiento o sea el movimiento tiene que ser en todos los escenarios hemos hecho un trabajo importante en proyectos de ley en el Congreso de la República desde el SUE uno de ellos fue lograr que no se aprobara esta reforma digamos como estaba constitucional del tema de regalías sin que se incluyera el 10% para el centro de tecnología porque eso se iba a retirar el argumento era que era algo reglamentario y no debería aparecer una ley pero si no se mantenía la ley pues después corríamos el peligro como pasa en este país que no tuviéramos ese recurso para la ciencia y tecnología y un proyecto de ley que era muy lesivo era restringir un poco la autonomía universitaria para poder establecer convenios interadministrativos con secretarías de educación y también secretarías departamentales y distritales ese proyecto se archivó y pues tenemos la tranquilidad que podemos seguir avanzando en ello como les decía tenemos una nueva oferta académica en Kennedy una respuesta para llegar a la ciudad a otros lugares con dificultades económicas que esas poblaciones tienen ustedes bien lo saben muchos seguramente vivían en Kennedy donde tenemos más de 35 mil jóvenes que no acceden a educación superior pública pues la universidad pública está llegando allí y la pedagógica está llegando con ella con el colegio mayor la universidad colegio mayor de cundinamarca la escuela tecnológica instituto técnico central tenemos una oferta conjunta llevamos tres licenciaturas nuestras allí ya iniciamos clases tenemos dos grupos de licenciatura en ciencia natural y educación ambiental uno de la licenciatura en tecnología en convenio con el ETIC y un grupo de licenciatura en básica primaria a distancia allí está la universidad colegio mayor de cundinamarca con derecho a administración y también está la escuela tecnológica con programas de tecnología e ingeniería la invitación allí es que pues muchos de nosotros tenemos familias seguramente en Kennedy pues que podamos acercarnos también allí ya hay una oferta académica de lo público para la localidad como les decía en el tema de la mesa de investigación por primera vez hace más de 30 años se pensó esto que pudiéramos trabajar juntos las universidades públicas y no se ha podido hacer ahora lo estamos haciendo realidad y en investigación es claro ello tenemos tres proyectos que tienen profesores de las cinco universidades públicas de Bogotá y proyectos que hablan sobre paz sobre el tema de conflictos sobre la ciudad sobre temas de desarrollo agroecológico hemos dado inicio a estos proyectos de investigación allí pues todo el agradecimiento a la vicerectoría de gestión y el reconocimiento la subdirección de gestión de proyectos todo el equipo administrativo como le decía Harold sin ustedes eso no sería posible nada de esto digamos que es lo académico y lo misional sin ustedes sería posible que son los que están allí día a día en el tema administrativo entonces allí toda la subdirección de gestión de proyectos ha jugado un papel muy importante también y la subdirección financiera porque también hemos colocado recursos para este tema de la convocatoria del SUE ya hay una convocatoria abierta para seguir fortaleciendo estas investigaciones tenemos los segundos juegos deportivos del SUE muy importantes que las universidades públicas se sigan encontrando también en el deporte en la cultura como forma también de establecer lazos de hermandad todo esto ustedes ya lo conocen simplemente quise aquí traerlo esto aquí no voy a hacer énfasis porque yo creo que ustedes lo tienen más claro esto era un poco más haciendo un énfasis a algunos digamos más al estudiantado algunos profesores pero también de pronto para los trabajadores oficiales y los administrativos que están en los dos sindicatos esto es muy importante digamos entra un alza entra un pn y es la claridad frente al tema de los recursos del acuerdo eso es una inquietud que permanentemente está en la agenda pues estos recursos que ustedes ya saben cuantos fueron en el caso de la universidad pedagógica ahí esto está espérate un momentico aquí es que se pega bueno a ver los recursos que se ganaron de toda la movilización en el caso de funcionamiento están aquí un poco representados esta es la transferencia ordenada de la nación de funcionamiento aquí el 2019 al 2022 esta es la diferencia que tendríamos nosotros en relación con funcionamiento estos son los recursos que nosotros estamos recibiendo estos recursos nosotros ya los recibimos ¿en qué se invirtieron? pues en el funcionamiento de la universidad y uno mira claramente ahorita cuando comparamos gastos por funcionamiento y lo que nos llega a la nación pues son insuficientes pero esos recursos se van esencialmente para el funcionamiento de la universidad y los recursos de inversión son estos que ya también vamos a explicar en el caso del 2019 en qué se van a invertir cuando miramos entonces los gastos por funcionamiento en este caso para el 2019 pues los gastos por personal se llevan la mayor cantidad de recursos 95.116 millones el total de gastos de funcionamiento es 112.532 millones y tenemos los gastos generales 15.182 millones las transferencias corrientes que también tienen que ver con todo el tema de bienestar universitario cuando comparamos entonces gastos de funcionamiento y lo que nos llega de la de alguna manera de la de la nación incluyéndolo el diálogo pues tenemos aquí varias cosas uno aquí fue las transferencias ya conformidad con la mesa cuánto representó ya se hizo se colocó en firme en esta resolución fueron 2.140 millones que nos llegaron de manera adicional a partir de lo que fue el acuerdo de la mesa nacional de diálogo para esta total de base presupuestal esta era la base inicial y este es el total de base esta es la diferencia que hubo los 2.140 para el ajuste que se hizo presupuestal en relación con los recursos que recibimos de la nación bueno esto entonces digamos es importante por supuesto cualquier recurso para nosotros es fundamental si nos ayuda eso lo valoramos pero pues no es suficiente cuando entonces miramos aquí lo que transfiere la nación y si lo comparamos con los gastos de funcionamiento que ya explicamos a qué se debía pues hay unos recursos faltantes de 36.490 millones esos recursos faltantes pues hay que hacerlos con la gestión propia de la universidad entonces conclusión en qué se va lo que se ganó el acuerdo pues en funcionamiento principalmente en sostener el funcionamiento del personal de la universidad aquí no estamos desviando ningún recurso para ninguna parte sino que tiene que ver con el funcionamiento que es algo que de pronto no nos han entendido en todos los escenarios a nosotros nos gustaría por supuesto avanzar de manera más rápida en muchos temas pero pues toca hacerlo con mucha responsabilidad en términos financieros y aquí están un poco las barritas que nos muestran un poco la proyección de funcionamiento de la barrita azul entonces mire que siempre vamos a estar pues creciendo en temas de gastos de funcionamiento y la gris era lo que tendríamos de alguna manera sin el acuerdo y la verde fue lo que subimos con el acuerdo en proyección entonces claro importantes esos recursos inclusive en el 2022 tendremos la mayor cantidad de recursos del acuerdo de funcionamiento pero fíjense que todavía son insuficientes por esa razón hay que ser muy responsables en el manejo presupuestal de la universidad estos son los recursos de inversión ya lo que nos han informado y lo que de alguna manera aprobó el Consejo Superior en el Plan de Fomento a la Calidad tendremos 2.515 millones para estos recursos esta inversión y se van a orientar a que al Plan de Fomento a la Calidad que ya aprobó el Consejo Superior ese Plan de Fomento a la Calidad tiene esta distribución la mayor cantidad de recursos pues se va en temas de infraestructura tecnológica física a pregrado que fue una demanda de la Mesa Nacional de Diálogo aquí tenemos inversiones de 880 millones aquí de 300 millones para el tema de dotación de infraestructura el segundo elemento a cubrir sería investigación con todos los temas de horas de investigación semilleros de investigación y tendríamos también la formación a los profesores con los temas de doctorado de las comisiones de doctorado el tema de formación a nuestros profesores ocasionales catedráticos con cursos diplomados y temas de bienestar universitario para aumentar la retención y disminuir la deserción esto entonces es lo que son los recursos de inversión pues que se van para temas estructurales de la universidad bueno aquí algunos avances que hemos hecho fundamentalmente con recursos propios más de 400 millones invertidos en la casita de la vida que hemos empezado a plantear este nombre por supuesto ahí está el museo de ciencias naturales donde están las colecciones de biología este espacio es de todos y todas entonces la invitación es que ustedes también puedan acercarse allí en algún momento conocer las colecciones apropiar este espacio les decía que vamos a hacer un gran evento el 30 de septiembre pues de entrega de este espacio a la comunidad universitaria nos invitamos para que nos acompañen en ese evento que queremos hacerlo grande con una presentación musical para entregarle esto a la comunidad que le gusta tanto a la universidad no tiene que ver con los recursos que se ganaron del acuerdo específicamente es más recursos propios hay una parte de la nación una parte de que quedaba los recursos pero pues es un gran esfuerzo que se hace con el tema de recursos propios entonces esto es como va a quedar esto ya es lo real y pues estamos allí invitándonos a que apropiemos este espacio de la universidad esta es la otra inversión que tenemos el centro cultural paulo freire muy importante también para la ciudad la idea es iniciar una vez tengamos algunos ajustes diciembre ajustes en términos de que debemos ubicar todas las oficinas que están allí recursos educativos y espacios también que se utilizan para clases tenemos que reubicarlos y poder hacer todo lo necesario para poder iniciar la obra pero los recursos ya están frente a esta obra un poquito más de 500 millones que se van a invertir en esto también pues hemos dejado el centro cultural debe haber porque pagábamos arriendo y ahora vamos a tener nuestro propio centro cultural paulo freire es toda una pues una idea de fortalecer lo público igual allí tenemos una idea de traer el museo pedagógico también a ese espacio estamos empezando a trabajar no está iniciando el proyecto pero yo voy a solicitar que por favor empecemos a trabajar porque también tendríamos dos espacios formativos uno la caseta de biología y ahora el museo pedagógico aquí como la de 32 y poder que toda la comunidad y también la ciudad lo pueda tener de manera más fácil bueno ya el vicerector muy sensible este botoncito aquí ya el vicerector se refirió a esto al tema de la inversión para el ingreso a la universidad hicimos un trabajo muy cuidadoso aquí no estamos imponiendo nada aquí estamos en diálogo con la comunidad ¿por qué muy cuidadoso? porque aquí ahí estaba el muro de la memoria que es este el muro de la memoria que es muy importante donde está un egresado nuestro Carlos Pedraza que fue asesinado y al respaldo en un accidente terrible y lamentable Daniela Daniela Lizaida y Oscar que fueron estudiantes que tuvieron un accidente y perdieron su vida pero igual eso no quita todo el compromiso que tuvieron con la universidad y la defensa de la universidad hicimos un trabajo con las familias con el movimiento de víctimas y logramos con ellos acordar el traslado del muro primero hicimos esto y con las mismas familias en un evento muy lindo hubo la demolición del muro con todo el cuidado conservando la memoria ellos estuvieron de acuerdo entonces si hay procesos de concertación el problema es que nosotros no podemos convocar para cualquier decisión a los más de 8000 estudiantes a ver si estamos de acuerdo o no porque la administración tiene que buscar también mejorar de manera efectiva entonces hicimos ese primero hago énfasis en esto porque es el cuidado y si está la concertación si está el diálogo un agradecimiento a Bienestar a Crisanto que estuvo conmigo en todo este trabajo de las familias y el movimiento de víctimas bueno una vez hecho continuamos en la obra y aquí entonces si les pedimos el favor aquí nos han criticado Sintrao PN que por ejemplo ¿por qué no tenemos algunos comentadores han dicho algunos de Sintrao PN Sintrao PN pues respetuoso que por qué vamos a registrarnos si el rector no se registra si el vicelector no se registra en la entrada tenemos hallazgos del control interno que muestra cómo hay una falta de registros impresionante pues nosotros tomamos la decisión hace como un mes y todos no estamos registrando ¿cuál es el problema? vamos a mejorar los indicadores porque a veces llegamos aquí a las 8 nos vamos a las 8 de la noche o 9 vamos a mejorar muchísimo los indicadores claro el tema del rector es que yo sí dejo la observación en el registro como también puede hacerse en varias oficinas que uno tiene muchas reuniones afuera pues dejamos ahí la observación que está en reuniones ese no es el problema si se registran los directivos son el problema yo cómo me comprometo no es el otro siempre pensamos es un ejercicio heterónomo y no autónomo la heteronomía es siempre el otro el otro no pensemos cada uno autonomamente cómo yo me comprometo entonces esa idea del carnet también tiene la idea de que con el ingreso al chip pues el registro es automático entonces queremos tenemos hallazgos de control interno ya nos ha mostrado eso y después llega contra la orilla y nos va a decir bueno ¿qué usted ha hecho para que los funcionarios cumplan su horario? porque más del 50% no se registra y no sabemos si se cumple pues uno dice bueno puede que todo el mundo lo cumpla pero ¿cuál es la evidencia? hay una resolución rectoral que dice que hace alusión al cumplimiento del horario pues esa resolución no la firmé yo es desde antes pues hay que cumplirla ¿sí? y yo sé que la mayoría de ustedes cumplen el horario pero pues la cultura del registro es la evidencia de ese cumplimiento entonces hay que generar esa cultura del registro entonces por aquí van a ingresar funcionarios trabajadores oficiales por aquí ¿sí? y por aquí van a ingresar estudiantes y profesores claro en el caso nuestro es muy difícil porque yo llego a ocho tengo consejo académico de parreunión ¿cómo voy a hacer? pues pedirle favor al funcionario que está conmigo que vaya y me haga con el carnet entre el registro ya lo digo porque van a decir ah no pero es que no va a registrarse póngale cuidado manda a quien lo registre pues sí toca porque me toca empezar a las nueve a las ocho de la mañana pero así vamos a hacerlo hace el registro mandando que porque igual está siempre un funcionario conmigo conductor que nos acompaña nos registramos los dos a toda hora salía ingreso y salía lo mismo pasará con los conductores de los demás vicerectores porque pues es muy difícil hacer el ejercicio ¿sí? pero lo vamos a hacer vamos a registrarnos todo el tiempo también y le invito lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo la invitación es que lo podamos hacer entonces aquí expliqué listo y la entrada pues la 73 será solamente de bisousuarios eso ha generado también molestias que toca caminar que toca dar toda la vuelta sí pero si no generamos la cultura del tema pues esto no nos va tampoco a funcionar muy bien entonces es como la invitación un poco también de que esto es más de apropiación de identidad de sentido de responsabilidad yo sé que a veces eso nos molesta a todos sí pero pues las mismas jornadas de convivencia nos pidieron acciones concretas para mejorar un poco esto no va a solucionarlo una vez les digo porque van a decir ah mire eso no funcionó eso no sirve para nada no el tema de la convivencia es un conjunto de estrategias bueno y esto es un granito de arena a eso que va va a contribuir en un poco nosotros observamos que cuando cerrábamos la calle 73 disminuíamos y mejorábamos mucho el tema de la plaza Camilo cuando teníamos el control por la calle 72 eso lo observamos durante varios como dos meses que lo empezamos a hacer en varios días varios jueves y viernes que lo hicimos entonces eso va a ayudar pero pues sí todo el mundo que se baje la nube que esto no va a resolver el problema de la convivencia estamos de acuerdo sí no pero va a ser parte de todo eso además que pues la universidad si se merece una entrada mejor y esto le va a dar otra presencia pues podría ser mucho mejor pero pues allí son temas de recursos inclusive temas de discusión con la misma comunidad bueno ya lo decía el ingeniero Fernando el tema del PDI estamos en el momento de construir de aportar al borrador del PDI entonces los invitamos ustedes y les agradecemos de paso porque ustedes han aportado muchísimo en el receso hicimos un trabajo con las dependencias bien interesante para enriquecer la construcción del documento borrador del PDI creo que en este proceso del PDI la parte administrativa ha aportado muchísimo digamos si uno compara el PDI anterior hubo un gran trabajo de estudiantes profesores muchos profesores hoy también lo hay pero en comparación con el anterior en este yo he sentido un trabajo muy importante los administrativos en todo el proceso se han comprometido y les agradecemos y nos falta ya este documento borrador final que esperamos debemos tenerlo en diciembre bueno pues seguimos con un posicionamiento muy importante en el país en interlocutar con los grandes temas en la columna de la rectoría hablamos de ello lo último fue el tema de defender la vida de los pueblos indígenas el tema de discutir financiar la demanda porque insistir en esta financiación de la demanda invitarlo a que sigamos pues leyendo aquí la columna y allí se genera una discusión frente a temas de la universidad también nuestros programas son muy importantes historias con futuro los viernes a las 8 y 30 para que los podamos allí ver empezamos con un programa muy bonito sobre el tema de la violencia de género un uso de la renovación de la acreditación digamos a profe Lidia nos valora la política de ello pero este video pues este programa historias con futuro que está disponible si alguno no pudo pues todos están disponibles alguno lo pudo ver están allí para que lo puedan hacer hicimos el homenaje a maestros de la facultad de educación y este viernes tenemos el programa del preescolar del IPN entonces son espacios que tenemos para posicionar a la universidad invitados a que podamos seguir viéndolos acompañar lo que hacemos en la emisora la pedagógica radio que es muy muy importante bueno finalmente yo quiero digamos aquí hablar un poco del tema de negociación con ASPU y lo logramos después de algo muy difícil 10 puntos del pliego se llegó a 7 de acuerdo hemos formalizado los acuerdos mediante esta resolución un agradecimiento a la profesora Lidia que estuvo allí al frente de ese proceso a Jané Romero que estuvo allí a la oficina jurídica también que estuvo la doctora Gina Zambrano muy importante como secretaria general también pues muchas gracias por todo el trabajo allí que pues muestra también que estamos dialogando interlocutando con pues con los sindicatos y con los trabajadores haciendo todo lo posible para cumplir la convención también con CentraOPN que pues felizmente también llegamos a ese acuerdo y tenemos unas mesas de trabajo con CentraUNAL también frente a los temas de reclasificación y los temas de concurso público no hemos podido avanzar como quisiéramos pero fíjense que es que pues hay mucho todo el tema de la acreditación nos demanda mucho lo del PDI nos demanda mucho lo del seguimiento del acuerdo nacional también las adecuaciones que estamos haciendo y pues es un poco difícil pero pues allí está también el compromiso para trabajar en estos puntos con toda la comunidad universitaria hubo un punto que no logramos acordar con ASPU que fue el tema de formalización docente muy difícil pero hay una mesa que se ha creado para ello seguiremos sesionando el juez hay sesión de la mesa bueno por último pues ya agradecerles especialmente también a la subdirección de servicios generales allí al arquitecto Alex que ha estado pues trabajando muy fuerte con nosotros en todos los temas de adecuaciones de la universidad para poder recibir a la comunidad como debe ser nosotros hemos dicho que las paredes no queremos paredes blancas pero que sean expresiones estéticas lo que pasa es que pues hemos respetado los murales si ustedes se dan cuenta de eso aquí no es aquí no es que es un hospital nada de eso ese discurso creo que ya no no aplica aquí aquí el tema es cómo hacemos elaboraciones estéticas frente a la defensa de lo público frente a lo político eso es lo que estamos diciendo pero pues dejar una serie de cosas como está la universidad creo que eso no sé en qué cabeza hoy en día está entonces hicimos un gran trabajo con las subdirecciones de servicios generales con todo el cuidado también del caso y pues logramos entregar la universidad como decente para iniciar las actividades académicas pues yo creo que eso igual dentro de dos meses no sé si estará así probablemente no pero la administración cumple y deja ese mensaje deja ese mensaje ya vi que van a hacer un mural a la entrada el arquitecto me decía a mí yo le decía que bueno que hagan un mural allí en la entrada y que sea estético y que le diga un mensaje a la comunidad entonces eso es un agradecimiento especial a todo ese trabajo que estamos haciendo pues nos gustaría hacer más en las demás instalaciones yo sé que una necesidad está en la calle 79 yo sé que nos concentramos mucho todo en la de 72 pero pues es la instalación central donde puede estar la mayoría de gente hemos hecho temas en Parque Nacional en el Nogal en Balmaría y pues la idea es seguir como en la escuela maternal también allí se han atendido los requerimientos el tema los cambios de las lavadoras por ejemplo hay signos haciendo algunos hallazgos de unos temas de bomberos y demás pero la idea es poder seguir trabajando el IPN también se ha venido haciendo algunas inversiones importantes allí entre todo en el tema de preescolar entonces bueno muchas gracias finalmente a todos y todas por el trabajo que día a día ustedes hacen por la Universidad Pedagógica Administrativa de Funcionarios Trabajadores Oficiales muchas gracias por todo profesor Martínez muchas gracias por su intervención a continuación la presentación del proceso de renovación de acreditación institucional por parte de la vicerrectora académica la profesora Lida Mora bueno entonces voy a presentarles brevemente lo que estamos haciendo con el proceso de renovación de acreditación institucional de alta calidad que es muy importante para la universidad en general entonces perdón inicialmente pues un agradecimiento muy especial a los profesores que hicieron parte del equipo de autoevaluación llevamos un año trabajando en la elaboración del documento primero en la digamos que el seguimiento al plan de el plan de mejoramiento anterior un agradecimiento también muy especial a la oficina de desarrollo y planeación que ha estado acompañándonos arduamente también en tantas cosas pero en esto en esto muchísimo más ha sido un trabajo muy digamos que muy acompañado al grupo de aseguramiento de la calidad ahora con Paola Rodas que es la coordinadora del grupo de aseguramiento de la calidad que ha asumido este reto en el que estamos de la entrega del informe en los próximos días que ya les voy a comentar un poco al respecto las profesoras que están subrayadas aquí la profesora Olga Cecilia la profesora Jamie la profesora Carolina Soler que nos han acompañado en la fase final de la redacción del documento y en todo el proceso de edición y bueno a muchos de ustedes también financiera que nos ayudó muchísimo con uno de los factores revisando y revisando el factor bienestar universitario GOAE emisora bueno CIAR bueno mejor dicho muchísima gente que ha estado en este proceso vinculado de manera directa en la revisión de algunas de las digamos que de los borradores que hemos hecho porque han sido muchas versiones que hemos construido en este proceso también pues un agradecimiento a la comunidad universitaria en general por la participación en el proceso dentro del proceso de renovación de la acreditación en la construcción del documento de autoevaluación existen dos fuentes principales unas de tipo documental y otras de tipo de percepción entonces para estas fuentes para recopilar la información correspondiente a estas fuentes últimas hicimos unas encuestas algunos de ustedes participaron en ellas como ustedes observan aquí teníamos como muestra óptima por parte de administrativos 349 y pues obtuvimos dos respuestas de 263 personas o sea no alcanzamos la muestra óptima igual con el caso de los directivos la muestra óptima era 67 de los 71 y respondimos la encuesta 57 personas pero en relación con profesores y estudiantes como ustedes pueden observar pues superamos la muestra óptima la muestra óptima para profesores era 488 y tuvimos más de 500 profesores que resolvieron la encuesta y para estudiantes pues ahí sí que digamos que aumentamos muchísimo más respecto a lo que esperábamos superamos las tres veces teníamos aproximadamente 900 bueno mil personas como muestra óptima y obtuvimos más de 3 mil personas que respondieron la encuesta esto nos llevó entonces a que tuviéramos casi 1500 participantes por encima de lo que esperábamos lo cual es digamos que nos da confiabilidad en la información que recolectamos para el proceso y pues esto es fruto del trabajo de la comunidad universitaria de las personas que estuvieron atentas en las salas de sistemas de las distintas unidades para que los estudiantes y los profesores pudieran participar de ello y pues naturalmente una invitación para que los otros procesos pues haya mayor participación por parte de la comunidad universitaria es también fundamental digamos reconocer que en estos procesos que como ya más adelante voy a mencionar son procesos de autoevaluación que nos permiten reconocer también lo que somos no sólo en lo positivo sino también en lo que hay que mejorar pues hay que reconocer que es un asunto que hacemos con el fin de mostrarle a la comunidad a la sociedad en general de qué tan buenos somos no qué tan malos somos es como cuando uno invita a alguien a su casa ¿cierto? entonces uno sabe que no sé una baldosa del baño está rota y se ve un poquito fea pero pues si uno tiene una visita pues uno no va a llegar a decirle oye mira mi baldosa como está derrota ¿cierto? uno lo que hace es pues le pone un tapetico lo organiza ¿cierto? como para que sea porque uno sabe pues que eso no es fundamental que la baldosa esté rota ¿cierto? claro si el baño está dañado pues uno sí lo cierra y a este no entre porque está dañado entre a este otro ¿sí? y en estos procesos a veces sí encontramos en particular con el análisis que hicimos con el tema de los administrativos pues que sí le cobramos muchas cosas a la universidad en ese momento ¿sí? que tal vez se da porque de pronto es una de las opciones donde tenemos la posibilidad de expresarnos pero efectivamente no es digamos el lugar pues como más apropiado en tanto lo que estamos buscando es la acreditación de la universidad mostrarle a la comunidad a nivel nacional en este caso porque también hay procesos a nivel internacional de las bondades que tiene la universidad y porque merecemos renovar nuestra acreditación vuelvo y digo también aparecen aspectos a mejorar naturalmente ¿sí? pero hay unos asuntos que de pronto los podemos resolver más a manera interna para esta presentación estos eran los primeros digamos la parte de agradecimientos como en las tesis ahora sí voy a hacer digamos voy a entrar en materia voy a hacer primero una contextualización muy rápida luego voy a presentar también rápidamente las etapas del proceso un poco para que ustedes las tengan en su memoria en tanto esperamos como ya voy a mostrar en esta parte de etapas del proceso la visita de los pares creemos que el año entrante inicio del año entrante y pues van a estar van a estar ustedes y yo también todos nosotros vamos a estar participando en este proceso de visita por lo cual es fundamental que reconozcamos qué es lo que hemos hecho y qué es lo que podemos también tener en nuestra mente para de alguna manera si en algún momento de alguna pregunta podamos informar de manera eficiente qué es lo que tienen los documentos un poco reconocer de manera muy sucinta lo que incluyen los documentos porque no es un solo documento el que vamos a entregar algunos resultados los resultados generales como en términos cuantitativos y de valoración cualitativa y algunos elementos a resaltar de la ponderación de los factores con el ánimo de dejarlos iniciados para que luego miren el documento y participen en las socializaciones que vamos a hacer en relación con la contextualización nosotros tenemos acreditación institucional de alta calidad que nos la dieron en el año 2016 todos recordamos yo creo los que estuvimos en ese momento aquí en la universidad pues ese evento tan importante para todos nos sentimos orgullosos de tener una universidad acreditada y esta resolución vence en agosto del año entrante por lo cual debemos entregar en octubre próximo que corresponde a 10 meses antes del vencimiento de esta resolución el documento para optar por la renovación de acreditación institucional de alta calidad porque es importante renovar la acreditación institucional de alta calidad primero porque fomenta el mejoramiento de la educación superior cuando hacemos estos procesos como lo decía antes revisamos tanto las fortalezas que tenemos en la universidad como las debilidades y los aspectos a mejorar y eso nos permite generar planes de mejoramiento que valga decirlo vamos a alinearlo con el plan de desarrollo institucional para trabajar de manera sinérgica en estos y así poder continuar prestando nuestras funciones de la mejor manera de otro lado pues estimula la evaluación integral de la institución pero como vamos a ver más adelante pues se evalúan 12 factores y pues digamos que eso es el todo de la universidad nos pues permite el fortalecimiento de procesos muy importantes en cualquier institución que son la autorregulación la autoevaluación en pro del mejoramiento continuo también pues favorece el reconocimiento de la universidad a nivel nacional y aunque este proceso no es internacional si no es nacional pues también nos abre puertas en procesos internacionales en particular con los programas académicos nos hace pues que nos reconozcan organismos internacionales de hecho algunos de los recursos a los que hemos podido acceder digamos un poquito más con algún porcentaje de mayor acceso a estos recursos tiene que ver con que tenemos una universidad acreditada institucionalmente favorece la construcción y consolidación de comunidades académicas y científicas porque permite el trabajo entre redes dinamiza procesos de convalidación por ejemplo para trabajar en procesos de programas de doble titulación al ser una universidad acreditada respalda pues la acreditación de los programas de pregrado las que trabajan en las unidades académicas que acompañan estos procesos saben cuán importante es esto en los programas y pues tener la acreditación institucional no solamente respalda sino que también simplifica los procesos de acreditación y de renovación de registro calificado de los programas nuestros demuestra además credibilidad del trabajo que hacen los académicos o que hacemos los académicos en la universidad no porque si no está acreditada no hagan mejor su trabajo o no tengan un muy buen desarrollo académico sino porque esto pues da digamos que apertura a ese trabajo que hacen los académicos en la universidad nos permite también pues la construcción como dije antes de un plan de mejoramiento que nos genera rutas y compromisos metas indicadores que tenemos que cumplir y que eso de alguna manera organiza algunas de las acciones que hacemos en la universidad ya mencioné esto que vamos a articular el plan de mejoramiento con el plan de desarrollo institucional para buscar mayor digamos que organización y trabajar como hacia unas mismas metas y unos mismos fines y posibilita el trabajo conjunto para el mejoramiento institucional que es uno de los elementos más importantes de la institución o de una institución cualquiera sea la que sea incluso la más básica que es la familia y es el trabajo colectivo el trabajo en equipo las etapas del proceso fueron estas cinco que ya las presenté a inicio de este año entonces no me voy a detener en ellas solamente voy a precisar que en este momento después de hacer el plan de mejoramiento también que fue un trabajo colectivo estamos en este en este en este en este momento estamos en la edición del documento de acreditación entonces estamos hasta este mes de septiembre estaremos en este trabajo que también un agradecimiento muy especial al grupo editorial que está acompañándonos de manera maratónica en este trabajo porque es un una unas actividades que tenemos que hacer aquí que usualmente las hacen en seis meses y tenemos que hacerlas en un mes entonces para poder cumplir con esto insisto aquí el trabajo es de todos estamos en este proceso con el acompañamiento como dije el grupo editorial el grupo aseguramiento de la calidad y de algunos profesores que están acompañando todo este trabajo ya hicimos el proceso de socialización del documento pasó por el consejo académico ya y por el consejo superior hace unos pocos días pues fue muy bien valorado efectivamente ha sido un trabajo muy bien hecho con parte pues de todos los que ya he mencionado anteriormente y esperamos que la evaluación externa perdón aquí me devuelvo la presentación del documento al CNA la debemos hacer en octubre próximo entonces en octubre es nuestra fecha máxima para entregar el documento y así lo vamos a hacer con el apoyo en particular de Paola o de Maris todo el grupo de aseguramiento de la calidad y pues todos los que estamos aquí involucrados y esperamos la evaluación externa o sea la visita de pares académicos entre noviembre de este año y marzo del año entrante un poco como reconociendo lo que se da en la realidad esperamos que sea a inicio del año entrante cuando tengamos la visita de los pares académicos que pues ahí estaremos convocados todos a las distintas reuniones en las que los pares vienen a verificar que lo que hayamos escrito en este documento corresponda con la realidad y pues esperamos naturalmente la evaluación final y el reconocimiento del ministerio a mediados del año entrante con la renovación de la acreditación estamos digamos que pensando en naturalmente tengamos una celebración muy importante para este momento hay que soñarlo hay que visibilizarlo y visualizarlo para que sea una realidad como les decía no es un solo documento el que vamos a entregar son tres documentos más el plan de mejoramiento el documento el primer documento corresponde a los aspectos metodológicos es un documento que incluye pues todo este listado de asuntos que están ahí que no me voy a detener a precisarlos pero que implicaron pues naturalmente un trabajo de muchas unidades administrativas y académicas tenemos un segundo documento que es el documento sinopsis que también incluye todos estos apartados donde mostramos de alguna manera la universidad en cifras que por eso pues también sabemos dentro del plan de mejoramiento un tema en el que tenemos que trabajar mucho es la organización de los datos porque algunas veces tenemos unos otros obtienen otros y eso es un asunto que sí o sí tenemos que buscar resolver para que la construcción no solamente de estos documentos sino también de lo que es la universidad pues esté de una manera digamos que más sistematizada tenemos un tercer documento que es como el documento principal fuerte del proceso que es el documento ya del informe de autoevaluación este documento pues además de la introducción las referencias los anexos pues cuenta con el análisis cualitativo y cuantitativo por factor análisis por característica la valoración sobre la calidad del factor y allí pues aparecen las debilidades las fortalezas y los aspectos a mejorar que son los que nos permitieron la construcción del plan de mejoramiento pues ya después también cuando tengamos los documentos en físico esperamos hacer también una actividad donde podamos todos reconocerlos conocerlos y pues darle una ojeada a estos documentos algunos no solamente ojeada de pronto un estudio más profundo como les digo para reconocer la institución pero también para prepararnos en la visita para la visita de los pares voy a presentar muy rápidamente algunos resultados generales del proceso primero en cifras y luego ya desde lo más digamos cualitativo entonces algunos resultados generales como les decía son 12 factores que evaluamos esto por lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación aquí tenemos aquí tenemos los primeros siete en esta tabla pues se resume la valoración final de estos siete primeros factores misión y proyecto institucional estudiantes profesores procesos académicos visibilidad nacional internacional investigación pertenencia impacto social como ustedes observan pues la gran mayoría de estos obtuvieron como valoración cualitativa cumplimiento pleno como se ve aquí y otros cumplimiento en alto grado también en relación con el proceso de acreditación del año 2014 como ustedes observan pues en todo subimos la valoración o sea vemos que hemos avanzado en términos cuantitativos en la universidad en todos estos en todos estos factores uno pues el más destacado es este que subió casi el 11% en la valoración respecto al proceso anterior que es estudiantes porque pues es digamos en lo que más hemos trabajado y que se parte de nuestra una de nuestras funciones misionales también en pertinencia impacto social tuvimos una valoración también mucho mayor que también corresponde pues todo el trabajo que hace la universidad y que logramos en estos últimos años que son los que corresponden al proceso de auto evaluación de 2014 a 2018 pues mejorar en este asunto sabemos que en este en este factor pues ha sido gran el impacto que la universidad ha hecho en relación con los demás factores algunos de pronto desde el terreno administrativo que más nos interesan pues tiene que ver con bienestar institucional ahí hago mención a lo que el profesor José Miguel decía o sea aquí no hay bienestar universitario que se evalúa sino es bienestar institucional que es una mirada más amplia del bienestar organización gestión y administración recursos de apoyo académico recursos financieros y como ustedes observan aquí también pues en relación con el proceso anterior en todos los factores también aumentamos el porcentaje de calificación aquí en relación digamos con el anterior diapositiva ven que muchos de estos se cumplen en alto grado pero no plenamente el único de estos factores que están acá que se cumple plenamente es recursos financieros los demás quedaron valorados como cumplimiento en alto grado no obstante subieron las variaciones respecto al anterior proceso y en resumen respecto al proceso anterior de acreditación de autoevaluación para la acreditación institucional pues mejoramos en un 4,5% la valoración cuantitativa y pues también nos quedó la calificación final en 4,5% con se cumple plenamente este es digamos nuestro nuestro balance cuantitativo del proceso esto pues tiene mucho trabajo detrás de detalle de análisis de información documental como les dije información también de percepción pues Excel programado etcétera en relación con lo que corresponde a cada uno de los aspectos y características que fueron evaluados en resumen como les dije pues esta es esta es la valoración en el periodo anterior el porcentaje de cumplimiento institucional fue del 84,6% ahora fue el 89% subimos cinco punticos bueno menos de cinco puntos y la calificación global también pues subió de 4,2% a 4,5% y en cuanto al nivel de cumplimiento pues cambió de escala pasamos de cumplimiento en alto grado a cumplimiento pleno que de alguna manera pues evidencia todo el trabajo el esfuerzo el tiempo demás que trabajamos muchas veces aquí en la universidad para lograr cumplir estos indicadores y estas metas algunos elementos que extraje como les digo para que quede en la memoria que ustedes queden con la idea de mirar más adelante qué es lo que dice ese documento logramos identificar algunos logros entre ellos los siguientes uno pues que la universidad en estos últimos años logró sostener el protagonismo como universidad uniprofesional educadora de educadores a nivel nacional logramos incursionar o bueno incursionar no perdón continuar trabajando y de mejor manera con mayor presencia en políticas públicas educativas esperamos que en el proceso posterior a este pues estos trabajos que estamos haciendo actualmente con el ministerio de educación por ejemplo que el profesor John Harold mencionaba pues evidencien mayores logros en estos escenarios logramos consolidar políticas y actualizar la normatividad en torno a educación inclusiva que ahí debo decirlo fue un trabajo muy importante por parte del GOAE que le imprimió mucho de sí para la actualización normativa de los acuerdos que implican la admisión permanencia y graduación de estudiantes de distintos digamos tipos de inclusión tenemos dos acuerdos que nos permiten tener más claridad sobre los procesos inclusivos de algunas comunidades aún digamos que tenemos otras que hay que incluir pero pues son trabajos que ya se han hecho y que nos llevaron pues incluso a obtener este premio el año pasado y pues también ha sido muy bien valorado en los procesos de acreditación de los programas logramos también disminuir la deserción anual esto es una gráfica que no la puse acá pero muy importante como la universidad logró eso en los últimos cuatro años lo difícil va a ser sostenerlo en estos próximos años porque pues hay factores que ya estamos viendo que están afectando de manera importante uno pues el factor digamos económico el crecimiento económico del país y del mundo en general incrementar los índices de absorción también se logró todo esto tiene que ver hay que decirlo las políticas de bienestar unitario en compañía con lo que ha hecho también el GOAE ampliar la cobertura de apoyos económicos en todos los escenarios digamos tanto de apoyos de programa socioeconómico de bienestar universitario pero también con incentivos becas monitorías etcétera también logramos garantizar la implementación transparente del estatuto del profesor universitario sabemos que tenemos como como aspecto a mejorar la modificación del estatuto pero hemos logrado que este este documento pues continúe siendo la base para el trabajo con los profesores logramos también incrementar el número de profesores con mayor tiempo de dedicación a la universidad en estos últimos cuatro años se logró reducir la cantidad de profesores catedráticos y aumentar la cantidad de profesores tiempo completo de manera importante esto tiene ventajas para los estudiantes en tanto los pues digamos que tienen la posibilidad de encontrar a sus profesores en la universidad pero también de alguna forma dignifica el rol docente en tanto un profesor catedrático usualmente no tiene horas de apoyo a la docencia usualmente en algunos casos sí pero los profesores ocasionales y en general los profesores de planta también pues tienen la posibilidad de horas de apoyo a la docencia que esto tiene que ver con el digamos el mejor trato al profesor logramos también pues aumentar la planta docente no en términos de aumento del número de plantas sino de cubrir vacantes en la planta docente con el concurso que se hizo en el año 2016 que se vincularon 20 profesores nuevos a la universidad bueno no tan nuevos pero porque ya la gran mayoría estaba trabajando en la universidad pero como profesores ocasionales o catedráticos logramos mantener la relación número de estudiantes por profesor también se logró incrementar el número de profesores con mejores niveles de formación tanto de maestría como de doctorado con todos los apoyos que da la universidad para incentivos para los profesores ocasionales y catedráticos y también para profesores de planta para estudios doctorales todo esto pues también tenemos que decirlo gracias a los recursos CRE y pues a la destinación de estos recursos en su momento un asunto pues fundamental en el que todos reconocemos la participación tiene que ver con el estatuto académico que tenemos un estatuto académico naturalmente un reto es hacerlo realidad ya pasó el año ya celebramos el año y aún tenemos asuntos en los que no hemos avanzado mucho pero que hay que continuar haciéndolo logramos renovar los registros calificados de todos los programas ampliar la formación en lenguas extranjeras el año pasado logramos también la aprobación del consejo académico del plan de formación en lenguas extranjeras en atención al estatuto académico se siguen ofertando los cursos virtuales logramos también desarrollar muchos convenios en esto como les digo la universidad creció bastante en cuanto a números de convenios tanto números de convenios como con instituciones a nivel nacional y a nivel internacional lideramos y de hecho somos fundadores de Reducar que es la red latinoamericana y del Caribe sobre formación de profesores entonces es un tema también que hace digamos que visibilizar la universidad a nivel latinoamericano se logró desarrollar muchísimos proyectos de investigación en cooperación internacional que como es el profesor Harold hace parte de también digamos este logro de todo el trabajo que hacen otros grupos no solamente los digamos los académicos sino también los administrativos contratación financiera jurídica etcétera logramos incrementar apoyos académicos en movilidad internacional digamos que ahora ya es más común tener estudiantes extranjeros y también que muchos de nuestros estudiantes vayan al extranjero igualmente pues comisiones de profesores también que participan logramos aumentar la inversión en proyectos de investigación aumentar el número de grupos de investigación elevar categorización de los investigadores se logró fortalecer la política de de investigación para este momento no teníamos todavía avalada el documento de política ya actualmente sí está pero como eso tiene corte 2018 pues no quedó aquí logramos fortalecer la publicación de producción investigativa que tiene que ver con todo este trabajo que también hace grupo editorial con las convocatorias de publicaciones desarrollar proyectos de investigación cofinanciados mejorar en torno a la participación de algunos de nuestros egresados también gracias a la creación del centro de egresados y pues que también ha trabajado fuertemente para que los egresados tengan mayor visibilidad y mayor participación en la universidad y bueno otras muchas otras cosas más aquí son solamente unos elementos como les dije con el ánimo de que ustedes puedan revisar otros los otros factores en bienestar institucional en recursos financieros bueno organización administrativa la actualización del manual de procesos y procedimientos bueno muchísimos otros elementos que hacen parte de lo que tenemos como universidad casi siempre nos centramos en todo esto que nos falta y esto nos permite evidenciar también esas fortalezas y reconocer todo lo bueno que hacemos en la universidad y pues los invitamos a participar en las actividades que se van a hacer en el transcurso del semestre y el año entrante iniciando el año entrante para que tengamos mayor conocimiento del documento y podamos pues también responder de mejor manera sobre todo más que a los pares más que digamos a esos procesos de protocolo que se irán a dar en el desarrollo de las acciones que requerimos hacer en el plan de mejoramiento porque los compromisos ahí también son bastantes para continuar cumpliendo con nuestra con nuestra misión y bueno eso es todo muchas gracias profesora Lida muchas gracias por su intervención para nosotros es un placer recibir el día de hoy al dueto musical de triples de la facultad de bellas artes de la universidad pedagógica nacional con ustedes el director el profesor Oscar Santa Fe hola buenos días Oscar Santa Fe bueno ya me presentaron muchísimas gracias les presento uno de nuestros estudiantes de tercer semestre de Santiago Nicolás Rojas con él vamos a hacer un brevísimo momento musical digamos como con la intención también de mostrar algo de lo que hacemos al interior de la cátedra de tiple y de la música andina colombiana en nuestra querida licenciatura vamos a hacer un bambuco muy conocido muy tradicional que se llama saltando matones y después vamos a hacer un torbellino veleño tradicional ¿tiene algún nombre Santiago el torbellino? el torbellino se llama palo blanco y es precisamente una composición de Santiago muchas gracias 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 chau 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 Gracias por ver el video. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, cuando hacemos este tipo de presentaciones corticas, los invitamos a que nos visiten en el Nogal. El Nogal suena, el Nogal hace mucha música y esperamos también que toda la comunidad pedagógica la disfrute. Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias a la presentación de nuestros compañeros de la Facultad de Bellas Artes. A continuación, vamos a presentar un video institucional sobre el uso y porte del carnet institucional. Con ustedes, el doctor Leonardo Fabio Martínez, con unas palabras de agradecimiento. Ya para terminar, ya lo último, es agradecerle a la subvención de admisiones y registros por todo el trabajo que ha hecho con el tema del carnet. Vamos a hacer un video que duró un minuto y con eso terminamos esta sesión. Muchas gracias. El carnet cuenta con código de barras y código QR para articular con los lectores de bicicleta, biblioteca y restaurante. Somos UPN, cuidemos nuestra casa. El nuevo carnet es una credencial con impresión digital en tecnología DTC con laminación holográfica de protección para aumentar la durabilidad sobre tarjeta inteligente MyFer 1K. Somos UPN, cuidemos nuestra casa. Con la tarjeta inteligente se mejorará el acceso y seguridad a la calle 72. El ingreso se realizará por la avenida Chile, calle 72. Contaremos con lectores para el ingreso única y exclusivamente con carnet. Somos UPN, cuidemos nuestra casa. El uso del carnet institucional tiene beneficios como descuentos con la librería de la universidad, cursos de extensión, cursos del centro de lenguas y con servicios externos como Emmermédica, Teatro La Candelaria, Spinning Center, Didáctica Spinocho, Editorial del Magisterio, entre otros. Aprovechalos. Somos UPN, cuidemos nuestra casa. El nuevo carnet será entregado de manera gratuita a toda la comunidad universitaria, a docentes, estudiantes, trabajadores oficiales, funcionarios administrativos y nuevos egresados de la universidad. Somos UPN, cuidemos nuestra casa. El carnet institucional es un documento personal e intransferible y te identifica como miembro de la comunidad universitaria UPN. La Subdirección de Admisiones y Registro te informa las actividades a desarrollar en el marco del proceso de carnetización. La entrega de carnet a estudiantes nuevos se realizará el 26 de agosto. La entrega a estudiantes antiguos por modificación de fechas de pago de matrícula se hará a partir del 3 de septiembre en el despacho de cada programa académico. Si aún no te has tomado la fotografía, te esperamos del 26 al 30 de agosto en el edificio P de la calle 72. Del 2 al 20 de septiembre se realizarán jornadas de sensibilización para el uso del carnet. La entrega final del documento para estudiantes UPN, profesores, funcionarios administrativos y trabajadores oficiales de la UPN, IPN y Escuela Maternal se hará del 16 al 21 de septiembre en los despachos de cada programa académico o unidad administrativa. Desde el 26 de agosto el ingreso a la calle 72 se hará de la siguiente manera. La entrada y salida de bicicleta se hace únicamente por la portería de la calle 73. Los estudiantes y docentes deberán ingresar y salir por la nueva portería de la calle 72. Y los funcionarios administrativos, trabajadores oficiales y visitantes deben hacer lo propio pero por la portería adyacente. Ten en cuenta que desde el 23 de septiembre el ingreso se hará exclusivamente con carnet y este será solicitado para el ingreso a cualquiera de las instalaciones de la universidad. Somos UPN, cuidemos nuestra casa.